Server Group Design Pero es por todas las preguntas, es por Twitter No Inicia la transmisión y la gente que vaya entrando, pues que vaya diciendo ¿Sabes lo que te digo? Perfecto Que en el universo no soy nada Soy un gitano ahí, desamparado de la mano de Dios Vete a darle por culo a los novatos en el despistados ¿Pero qué novatos? Y no hay ninguno conectado, de poli No, no, novatos no, me refiero a gente normal, o sea, civiles Vete a hacer que te paguen Cuota mensual Empieza a cobrar las tasas Claro, claro, tasas por seguridad, 150.000 Buenas Diego Porrasu Ya estas en directo a ver Twitch Si Hola Michael Pues nada Que no se si universo despistado chavales Porque en despistado no hay policia ahora mismo Estaría yo solo Y en universo estoy también solo La cosa va de soledad hoy Así que no se Lo que apetece chavales, me da igual A ver si a ti te hacen el puto ck ya Y podemos entrar de poli Perfecto Se me van a cagar Como me hagan el ck la gente se va a cagar Se van a cagar Voy a tener un Bugatti en dos días, verás Se van a cagar No, fuera coña, se van a cagar Sí, igualmente, ahí está Ya a serio, se van a cagar igualmente O sea, estoy a serio, no se van a cagar No se van a cagar Bueno, pues me voy a ir al universo Luego... Luego me paso a ver si hay más policía o algo Y lo hago aquí Perfecto Venga Nerfli, nos vemos ahora Venga, nos vemos Ahora Hasta luego De pese a estar muy vacío estos días Si es que la gente empieza a entrar muy tarde, Michael Buenas nano, ¿cómo estamos, tío? Mucho tiempo que no nos vemos, eh Si es que eso He despistado Pof, no, Pof no, loco Esto es despistado ¿Cómo se ve el croma? No he visto ni el croma como se ve, la verdad Se ve bien, ¿no? Está... De centillo el cromita Una tela barata del chino Y... Arreando que gerundio Pues eso, que no sé si despistado o universo, la verdad Porque es que estoy solo de policía y... Y no sé, no van a poder robar gente No me van a poder robar a mí No van a poder secuestrar, ni matar, ni... Ni nada Si, claro, porque está un poco... Está cortado Porque el croma no llega hasta abajo Puedo agrandarlo un poquito más A ver, se ve un poquito por aquí Ahí... Pero eso porque no está totalmente estirado el croma Pongo la cámara... Yo creo que ahí no está nada mal, ¿no? Ahí está bien Bueno... Pues nada... Si queréis entramos un ratito en el universo y... Si vemos que luego empieza a haber movimiento de policía... En despistado nos vamos de poli En el post no se rolea, Diego En el post se va a matar... He estado viendo directo y tal y... Qué pena... Eso es una penal... Pero claro, no tienen Wiley, entonces... Es lo que pasa... Es que si no tiene Wiley, pues... Ocurre lo que ocurre... Vamos a echar unos ojos en el universo... Porque ya os digo, aquí... Nada... Ni un poli... Rolear en post... No... En post... En post no se rolea, Neroero... Eso no existe... Es más, aquí no te viene que sea Roleplay, eh... Te viene... Es... Poplight 1... No Wiley... Custom Kai... Es que es propio... Para mí no te dice nada de Roleplay... Bien, Nano, bien... La verdad es que bastante bien... Ahí le he ido todos los días... Pero está malo con la gripe... Está reventada estos cuatro días... Y no... Pues no he hecho absolutamente nada... Pero ya ya me encontraba mejor... Ya estoy... Literalmente bien... Y... Un directillo... Vamos a ver... Lo que nos encontramos por aquí... Ya os digo... Buenas, Danielito... ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo ha ido la semanilla? Entonces, bueno... Vamos a ver lo que nos encontramos por aquí... Que vemos que no hacemos nada... Pues... Nos vamos de poli solos ahí... Despistados y que sea lo que les quiera... Que sea lo que les quiera, chavales... Venga, Michael... Ahora nos vemos... Venga, Michael... Ahora nos vemos... Hola, forasteros... ¿Cómo estamos? He visto que ya está hace meses... ¿Cómo va la vida legal? Bueno, que es buena... Excalibur... Pues iba a entrar despistada... Pero no hay policía ahora... Forasteros... Entonces... Paco, guapo... Hija de puta de Arteros... Tiene un titanio... Ese es croma... Bueno... Arteros... Dos euros en el rastro... Me falta estirarlo un poco... Creo que por aquí... Por esta parte... Pero bueno... Pues para hacer el apaño... Va tirando... Encima queda más profesional, loco... Seguirme en mi canal... Subo con mamá 58... Ay, que hostia me ha dado... Pallo, hijo de puta... Me cago en tu muerto... Buenas, cállate de poli... Pero que... Solo hay un poli en despistado... Ahora mismo, Ini... Es que de poli yo solo... La gente no va a poder hacer nada igualmente... No va a poder robar... Ni matar... Ni nada... Vamos a echar un ojo por aquí... A ver lo que han mejorado... Y si vemos que no aburrimos... Pues... Pues para el otro servidor... Que vamos a hacer... Ya os digo... Que ahora es... Las 7 menos 5... Vamos a aguantar hasta las 7 y cuarto... O cosas así... Y si vemos que... No hay movimiento aquí... Pues... De poli solo... Y ya está... Que le va muy fácil... Ya digo... Es que es un aburrimiento... Solo es una mierda... Al Nerfly le iban a hacer el CK... Para entrar de recluta... Pero... Todavía no... No... Creo que estaba David Infante... Pero se ha ido al rato... Y estaba más solo que la una... Digo... Me apetece streamear... Pero no me apetece... Rolear solo de poli... Sí... Quédate de poli... Pues... Si... Aguantaremos un poquillo por aquí... Y ni... Y no iremos a... Y no iremos de poli... Y no iremos de policía... Claro... Mira... Aquí habían puesto madereros nuevos... Vamos a echarle un ojo a ver... A ver cómo es... Vamos a echarle un ojillo... ¿Qué haces cuando roben bancos? Si estás solo de policía... No pueden robar bancos... Necesitan mínimo cuatro policías conectados... Para robar un banco... Por eso te digo... Que si entras de poli... Tampoco va a haber... Va a haber ni robo... Ni nada por el estilo... Pues no se puede por las normas... No se puede... Uno... Maderero... Let's go... Ni pueden robar a otros jugadores... Ni te pueden robar a ti... Ni pueden secuestrar gente... Ni... Nada... Con un policía no pueden hacer... Nada... Algunos casos excepcionales... Pero... En norma general... No se puede hacer nada de eso... Como norma general... Luego hay excepciones... Que si son ajustes de cuenta... Que si son zonas de banda... Pero eso... Muy pocas veces... ¿Qué me contáis chavales? ¿Cuánto hacía que no nos vemos? ¿Una semana? ¿Dos? Bueno no... Dos no... Dos mucho tiempo... Llego a estar yo... Y le doy el palo a los civiles... Claro... Pero... Es que eso tío... A ver si te hacen el eso... Yo te instruyo... Yo te instruyo... Tú no tengas problemas... Paso a cobrar comisiones... Mientras que no te pillen los jefes... No pasa nada... El problema es eso... Que te pille... El carola o el sed... Y... Y te pute en vivo... Echo de menos los palos que metí en comisaría... Así que... ¿Qué hago solo ahora? Voy a esperar un ratillo... A ver si... Es que no sé qué hora... Se suele... Se suele conectar Dino... Por ejemplo... Pero bueno... Vamos a esperar un poquillo... Jimmy tampoco estaba... Que... Me lo paso muy bien con él... Entonces vamos a esperar un poquillo... E intentaremos meternos luego... Yo no que me lleve varios... Algo habría hecho... Entonces eso... Vamos a esperar un poquillo... Y lo volveremos a intentar despistar de Poli... Si me pillan los matos... Y a tomar por culo... Acaba de entrar Jimmy a Poli... Creemos... Mira... Cuentaremos un poquillo por aquí... Y nos iremos para allá... Vamos a probar esto del nuevo trabajo este... Y pues nos iremos... Si está Jimmy de Poli... Si nos vamos para allá... Aunque seamos dos... No sé cuánta gente hay aquí... Hay unos cuantos... Pero policías tampoco hay aquí... Chequero el tercio... Me acabo de escribir el Jimmy... Por este... Acabo de despertar... Que cabrón... Vengo a dar si esta terrega... Compadre... Hijo de puto... Se acaba de despertar... Si, si... No he probado los servidores de Rolldown a 3... Si... Lo estuve probando... Pero... No me gusta... Porque... No creo que sea un juego hecho para el Roll... Lo de la conducción... Lo veo fatal... Y... Y no... Entonces ya cuando abrí los primeros servidores de GTA V... Ya dije... Aquí sí que se puede montar una muy buena... Ahora sí... Pero bueno... Por ejemplo... Si es el mismo Chequero... Que creo que sí... No lo sé... Este juega mucho en Arma 3... Antes dice... Como estoy en el paro... Aprovecho para dormir... El puto Jimmy... No tiene nada que hacer el hombre... Pues... A comer... A dormir... Y a jugar... Coño... Lo que toca... Yo se lo he dicho antes... Sobre las 3 y algo... He dicho... Mira... Voy a comer... Me voy a dormir... Y luego le damos... Me ha dicho... Yo voy a hacer lo mismo... Y son las 7 de la tarde... El cabronazo... Bueno... Vamos a ver esto ya... A ver lo que es... ¿Te imaginas que es como la minería... Que luego no hay ni una puta piedra? No ha probado el Pauline GTA... No tiene Wily... Y ni... Entonces... Si no tiene Wily... Ahí no hay rol... Yo estuve viendo vídeos... Directos de gente... Y vi locura... De... De matar gente por matar... De... De... Sabéis cuál es el Cargobot... No... El... El costero militar ese... Que tiene la plataforma... Para enganchar... Tenía un tío... Tenía 70 espectadores... Era famosillo... Y... Iba a ir por la ciudad... Con el Cargobot... Cogiendo otros coches... Y boleándolo... De cojones... A mí me han dicho que es bastante bueno... Yo lo que he visto... Deja mucho que desea... Pero mucho mucho... Ya digo que cuando abra un Wily... Si que probaré... Por supuesto... Pero... Mientras tanto no... Ningún vehículo propio... Esto no lo han arreglado todavía... Por lo que creo... Por lo que veo... Y aquí, ¿no? Coger... Tronco... Vacío... Ridículo... Yo no sé si es que la gente... Se... Se farmea todo esto... Como nada... O está bugueadísimo... Dos troncos tengo... Bueno, Michael... Dos troncos tengo de mierda... Venga, vamos a poner un pie... A ver... ¿Cuántas piedras tenía? Tres piedras... Y dos troncos... Ahí... Voy a poner troncos... Piedras... Ya ves... Dos troncos... La puta madre... La virgen... Que penita da... Tres horas dormió el Jimmy... Tres putas horas... Esto no se lo que es... No sale nada... Bueno... Vamos para la ciudad... Vamos a ver si alguien me contesta... Para las tres piedras... Esas de mierda... Y si veo que no... No hay nada... Nos vamos... Y... Ni esperamos mucho más... ¿Sabes? Bueno... Pues aquí no se puede ya... Ni... Ni farmear se puede... Olé... El Drifteor... Pues nada... Aguantaremos nada... Porque encima... Nadie me cumple... Las tres putas piedras de mierda... Qué triste... Ni las tres piedras... No me la compro... Así que nada... Nadie ha contestado... Nadie ha contestado... Pues nos vamos a ir a la ciudad... Y... Lo vamos a dejar... Y nos iremos a despistado... Dime cosas chavales... Que esto es muy aburrido... Esto no se llama... Ni wrong ni nada... No estoy haciendo nada... Absolutamente nada... Estoy haciendo... para No pude frenar a tiempo. Uy. Como un callar chat, ¿eh? Eso no me gusta. No me gusta, ¿eh? Y a bola. Bueno, vamos. Uy. Al palo. Pum. Vamos a dejar ahí el coche y fuera. Y no vamos para despistar. Porque aquí hay mucha gente, pero aquí no hay nadie. No hay nadie. Hala. Hacemos así, hacemos así. Y ahora vamos para el culo. Vamos a utilizar la información esta. Nos vamos ya al TS despistado. Despistados. Policía. Actualizamos la información. Esto por aquí, esto por acá. Y vamos al TS, ¿no? ¿Cómo lo veis? Eh, aquí. Bien, ábrete. Es despistado VRP. ¿Qué malo, coño? Hola, Jimmy. Estoy en directo, ¿vale? Vamos a... A pegar el palito a alguien. Venga, pues estaba entrando ahora... Después de que sea bien. Pues mira. Vamos a por él. Si lo encontramos, lo reventamos. Está en busca de captura, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, al hoyo. No has hecho contacto gitano para deliquí. Al contrario. Hay un gitano que está en busca de captura. Por haber matado a 6 o 7 policías. Nano. Y si lo pillo yo, lo voy a matar. Si lo pillo, lo mato. También si se entrega... Sería una trampa muy buena, ¿eh? No se te entrega ni de broma, hombre. Pero, que va, no se te entrega. Porque lo del CK no lo sabe todavía. En plan, tiene miedo de si... Si lo pillamos le van a hacer CK o no. Si no se hubiera entregado, te lo digo yo. A ver. Un pasurero. Oye, el Corbuto me tiene que dar dinero del coche, ¿eh? Que no tengo ni coche ni dinero, ¿eh? Lo he perdido todo, ¿eh? Que no tienes ni coche ni dinero. Ah, de... Ah, vale, vale. Del BMW. Te he ido el dinero, ¿eh? Ahora, ¿qué? Si lo compraste, ¿no? ¿Lo habías comprado o qué? Sí, lo compré al final para probarlo. Y quitarme ese gusanillo que tenía. Y el mío, el artero también lo tenía, el que yo lo tenía. Tal mundo tenía ese coche. No, no te creas. Erais pocos, ¿eh? Porque no hubo... Vamos, no habido el Texas. Tengo cuatro, no teníamos ya el coche, creo, ¿eh? Sí. Si, para ser un día que está, vamos. Gracias, Gliber, por el follow, tío. ¿Cómo estamos? 200.000 sablasos, sablasos ahí. Y no tenemos ni dinero ni coche. Bueno, voy a comisaría a ponerme la ropa y toda esa mierda. Pilláis de chaleco también, ¿eh? La arma y todo. Vamos a ver si pillamos a alguien. Que todo va a hacer piel a alguien. ¿El AR también o no hace falta? No, no, sin AR. Bueno, yo la tengo en el maletero, por si acaso. Gracias. No me ponía cara, está bien verla. Son los que tocan. Que voy a hacer una cosa. No quiero ponerme skin de estas de mierda, ¿sabes? Que me cambien la cara. A mí tampoco. Por eso voy a cambiármela. No me mola nada. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando me pongo recluto a hombre, no se me pone el traje de la policía. Tengo que ir a la tienda de ropa. ¿Lo veis? ¡Oh, sí! Se me ha puesto. Ah, pues me quedo así, tío. Hay uno que ha robado. Está marcando el seguimiento del tío. ¿El coche o ha disparado a alguien? A ver para dónde va. No he puesto ni de servicio todavía. Ya hay ligada. Vale, trae que estoy aquí. Sale con ti, bala. Y va para hacer todo esto, esa mierda. Está donde el hospital ahora. Vamos para allá. Va para el taller. ¿Para el taller qué va? Vamos, el tiro. El Sebi seguro. El Sebi seguro. Ah, pero es un coche robado o algo que ha hecho algo fijo. Vamos. Así que a ver. Ok. No, la escopeta. Hombre, he ido aquí. Hola, Dual. ¿Tú más? Mierda, me he puesto la escopeta. Nos acabamos de empezar ahora a patrullar. Ya, ahora ya. Era la hora ya. Era la hora ya. Era la hora ya. Ya, casi. A la tarde de la siesta. Yo me acabo de despertar. ¿Ves? Como yo. Pues yo no se queja. Joder. ¿Sabes? ¿Tú estás igual que yo? 3 horitas de siesta. Me cago en la puta. Unos 15 o 18 días que están, Guille. Más o menos, aproximadamente. Esa información sacada. Yo digo que a mí las investigaciones molan un juego, tío. Es parte del rol. Eh, dijo... Hayable Connector. Sí, ¿qué te dijo? Que... Que fue el juego. Me dijo que lo inventó. Estas son cosas que no tenemos... No las sé ni yo. Imaginaros si la tenéis que saber vosotros. Así que por si acaso yo me muteo. Vaya a ser, vaya a ser. 75. ¿No me carga el arma? ¿O qué pasa? No, porque no la tengo. Mr. Trink. Ojalá vuelva a jugar a ese vídeo. ¿Este hombre quién es? Mr. Trink. Mr. Trink. Mr. Trink. Unos 733. Ya está. Vamos a coger la pistola. No sé por qué no me la he cogido, tío. Entidad de munición, una. Ahora la tengo ya. Inventario, cargar, 75. Ahora sí. La porra y todo eso, eso es de pussy. Eso no vale para nada. Aquí se va con pistola siempre. Sí, es tempranillo, Guille. Sí, esto empieza a subir la gente al rato. ¿No? El 8, pues, el 8. Hasta el jueves. Yo lo haría ya, pero bueno. No tengo móvil. Voy a comprar, voy a sacar dinero. No tengo móvil. Ya, tú si entras ahora somos tres polis. Lo ideal es que haya siempre polis, ¿no? Pero... Pero es complicado que haya siempre polis. Oye, va a tener coche. No sabe quién es. Pistola es joven, le he tomado por culo. Yo nunca cojo porra, por ejemplo. Eso no vale para nada. Hostia, pues a mí la porra me encanta, tío. Vamos a pegar ahí palizas. Para eso está la pistola. ¿Qué has cogido, Patria? ¿Tú solo ya? No, porque voy a sacar dinero para comprar un móvil que no tengo. Vale, vale. Tengo un duro. Claro, te voy a dar dinero todes. ¿Cuánto te costó el...? No sé si eran 190.000 o 200.000. No lo sé exactamente. Uy, yo que me mato. Uy, esa furgoneta ha caído a todos, tía. Ahora una de ahí negra. Sí, al taser sí lo llevo. El taser sí. 500. Coño, Jimmy. Qué susto más va. Han mandado un loop, pero no lo he visto porque no tengo la página abierta. Mira, el pero me ha dicho 199.000, Jimmy. ¿Qué pasa? Sí, está en el directo. Me imagino que se ha desconectado ahora, pero cuando se conecte, pues te lo dirá, tío. No, 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 no. Cualquiera. Vamos, Carola, entra para adentro, anda. Somos tres nada más, tío. Sí, 25, sí. Ah, por 4.000 dólares que me va a dar. Menos nada. Tengo mucha pasta. Quiero dar, eh, que quiero que tengo mucha pasta, tío. No, no. ¿Cuánta pasta, tío? No quiero tener mucha pasta, porque si vamos a hacer alguna cosa así especial, mejor ir pelado. Para que no dudas tanto, Mori. Exacto. De toda la vida. De toda la vida. Espérate, voy a comisaría, compro el móvil y ya está. Y nos vamos al lío. Reinicié, estoy dentro ya. Pues mándale un ticket admin y que te des dinero ahora. Antes de que empiecen las movidas. A mi no me parece. Nunca se sabe. Ah vale, es el móvil. Escudo. Tienes que hacer de polis gitana. No entras en el cuerpo entonces. Seguro, chaval. Vale, vamos a aprovechar. Me voy a poner el susurro, porque no lo tengo. Me he pintado, canales. Uy, 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 uy. Servidor, no. Vale, ya te lo llamo. Vengo ahora, no tardo nada, eh. Tranque, tranque. Charly, delta y eco. Cabro, pero está en movimiento. ¡Hijo de puta! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! Mira, los rangos de búsqueda 1. Mira, está ahí en el garaje, está aquí arriba. La estrella es el único que se quiere ver. Voy a poner un cigarro, chaval. Aguana, Aguana, Aguana King Kong. ¡Buena, Alesio! Por cierto, si ahora te equipas un arma, automáticamente te pone en esta vista. ¡Lo bueno! Que la bala va donde está apuntando, eh. El puntero de toda la vida. Lo mismo ocurre con el taser, con toda la arma correcta ahora. Pero lo que yo no sé es si me la equipo. Vale, apunta ya directamente así. Sí, pero haz un ruleta, eh. Sí, no, no. Ya está apuntado directamente de frente. Era andalupos, eh. No, soy de Melilla. ¿Qué número tienes? Sí. 549. 549, vale. Venga. A mí me encanta, ya te digo, eh. Lo del punto de mirada. Y aparte que son más reales los tiroteos, eh. Y que la espalda no te las cubre nadie. Exacto. La espalda... Ya te lo digo. La espalda te deja vendido. ¿Tuyo o el mío? Sácalo, el que sea. Ahí viene Dualky, me parece, ¿no? ¿Dualky? Sí. Sí, pita que este es tu barquilla. La primera persona está muy guapo, sí. Y va a gustar en el servidor. No, vamos. A ver si se nos conectan los chinos, que tenemos que hacer datos con ellos, eh. Rolar con abogado. A mí que el abogado no me toca los huevos. Porque es loco. Es intocable. Ser uno solo en la ciudad es... No me jodas, no puedo pegarle ni una palichita. No, todavía no, todavía no. Cuando ya se se te cae. Mi... Hostia, quizá vería coches ya interesantes en la ciudad, eh. De pasta. Sí, sí. Se nota ya que... Gracias, Carlos, por el follow y por el hosteo. Bienvenido. Pero en breve es nada, eh. Los dos meses y medio ya los tenemos ya sin white, eh. Yo te digo que pa mayo, pa junio sí que lo harán. Pero huipe. La cámara la quito cuando voy a fumar, artero. Porque luego Twitch te la puede liar un poquito. ¿Y qué? ¿Por fumar? No te... no nos dejamos fumar. No, el cigarro en teoría no puede salir en pantalla. Como en la televisión... De España. Te puedes meter una faltita de exacto guapa. El bumper sí, el bumper sí es totalmente legal. El bumper sí puede salir. Lleva ahí. Jimmy, el Nerf y el pobre lleva toda la mañana estudiándose ahí la parte dogmática. Ya ves que... Bueno, Skorbuto. Ahora, hombre, Skorbuto. Cuatro, si te conectas tú a rolar un buitín. Skorbuto. El polis. ¿El policía? Sí, como quieras. ¿Qué quieres, eh? Ooooooooooooooooooooooooo. Os van a ver si... Va y mía ahora, eh. Ahora viene del trofeo. A partir de siete, ocho, es cuando empieza a comenzar los policías. Uyyy, cuántas personas hay aquí. Aquí empieza la liada ya. Este tío, ciclista, tío. No se crea. M dock así como la película de Trump. Bueno, vamos a decir a esto que nos turnen los cristales Vamos, vamos, como pibe ¿Pasa policía? ¿Vienen a hacer ciclismo o qué? Buenas tardes, caballero Buenas tardes El suso aquí de ciclista Hola, caballero Muy buena, muy buena Si le doy un guantazo, ¿qué le parece? Oiga, oiga, oiga Me ha faltado la porra, me cago en la puta Que agresivo, que agresivo Dale con el tasse de primera La senilidad, por favor, señor viejo La senilidad Agente, escúcheme Venga acá, agente Venga acá, hombre El primero ya que se está ganando una paliza Ni cinco minutos llevo en el servidor, chavales Ya se está ganando una paliza uno Llevar al suso por delante Está tranquilo con la bici Y no puedo hacerle nada, pobrecillo Al puto suso, dale Cabrones Si no ha hecho anal, chaval, todavía Pobrecillo Ahí, la cámara Ahí está Se me ha olvidado la porra Si hubiera tenido la porra No sé si le hubiera metido Tal cual Pero el empujón sí que se lo hubiera llevado ¿Dos minutos aquí o qué? Venga va Así mismo voy, no me cuesta un poco No, yo no soy racista, judía Yo soy corrupto Ni yo tampoco Vamo Maricón de mierda Y en dos metros voy a bajar Y假 check Espera, espera, espera Mira ella viene el abogado Jovalanche se va a llevar Ok Me ha parecido ir por aquí Un pequeño insulto A ver, este es el Kame Ethov Que se va a llevar Si ya, pero no hace falta Por su vida amorosa y tal Ya bueno, pero tampoco hace falta haber respeto a un público, por favor. Te respeto Héctor, que no te falta el respeto. Mira otra vez hablando. Otra vez hablando. Tú sí que te tienes que tranquilizar, eh. Te desnumbro, te desnumbro, eh. Agente, lo que... Tú tienes falta de cariño. A Héctor, a verás. Bueno, los dejamos, que te hemos ido para tirar, ¿vale, chicos? Agente, agente. Cuidado, Jimmy, que no te vaya a pasar nada. Agente, agente, una pregunta. Tendría cinco gritos para venir a tomarme un bocadito. Intocable. Pero cómo vas intocable ese hombre. No puedes intocable. Te miro y te lo queo. A mí me ha dado un abrazo ya. A mí no le queda mucho. Mucha gracia. Aquí en Artero se me junta el trabajo. Entre el viejo este y el... Y el ciclista este. Yo voy a ir a pasar de allí un momento a... A comprar un bocadillo, vamos, y un refresquito o algo. Se me junta todo ya. Unos calamares, no. Tú sabes lo que cuesta eso, esos caros, jodido. Cuida con el viejo, que solo tiene un pulmo. Se lo quitamos allí el otro. En teoría, si yo ahora, por ejemplo, le quitase un pulmo y yo no lo sé, se moriría, ¿no? No, no, no. Es que ayer me operé, hombre. Mira, lo está diciendo ahora para los peros. Es que ayer me operé. ¿Quién te operó? El... La gente... Bueno, iba a ser... Iba a decir a la gente... La seguridad social, hombre. La social esa, ¿eh? No, Suso se ha ido a dar una vuelta con la bicicleta. Se está reformando, chavales. Pero cómo le va a quitar un pulmo. No, no, no. Lo... Lo mío fue legal, ¿eh? Lo mío fue legal. Le... Doné... Un pulmón, agente. Doné un pulmón. Pa' que usted se fije, ¿eh? ¿Pero esto qué? Vine a ir a dar algo, por favor. No me vayas de buzos, por favor. Que pases aquí... Pero que voy a hacer submarinismo ahora con el viejillo. Tú sabes. Oye, vamos... Vamos a sacar el Titanic. Vamos a sacar el Titanic, loco. ¿Cómo que no? Me cago, hostia. Vámonos. Ya vamos a sacar el Titanic y un par de huellas. Allí en las Teresitas. Pero si te falta un pulmón, Gustavo. Te falta un pulmón. ¿Pero qué pulmón? Me cago en la hostia. Vamos... Vamos para las Teresitas y sacamos la sodia ahí, o qué. O al puesto de la culmón. Vámonos. Buena suerte con la travesía. Que vaya por Persever. Venga. Oye, lo de las bicis se ha cancelado al final, ¿o qué? Viene con la bombona de oxígeno, ¿sabes? Madre mía. Con la bombona de oxígeno viene. Ya, tío, tío. A bucear. ¿Pero cómo va a ser intocable la bobada? Es que todavía no me lo creo. Todavía no me lo creo. Le implantamos un chip. Tiene que decir paloma entre sus frases y no lo está haciendo. Por debajo. ¡Hasta luego, manica! Y gracias por el dictado, ¿en serio? No me escucha. ¿Hola? Gracias, marica. Buenas, Gerardo. ¡Ay! ¡Vaya espectáculo! Este no puede ser intocable Jimmy, si, yo creo que me voy a ganar mi primera falta con este hombre, yo creo que la primera falta va a ser con este hombre, que quiere robar un coche aquí, no me jodas, ah vale, pensé que quería robar un coche, es que no es intocable, el abogado. El abogado, el abogado, el abogado. Sí, porque solo hay uno. Exacto, cuando haya más. A ver, hay que decir que está rodando bien el chavo. Bueno, no pasa nada, escorbuto, mi primera falta también, tendría que llegar algún día. No, pero no por eso. Ya es un asco y tú, será por otra cosa. ¿Por qué? No, pero no por meterte con alguien. No, por meterme no, por matarlo. Por eso, por eso. Y eso siempre. No, lo dijimos más que nada porque el pobre abogado tiene muy poco rol. Bueno, quizás... Claro, pero si dejas que la gente lo extorsione, si por ejemplo dejas que los gitanos le digan, eh, tú solo puedes trabajar para los gitanos, ¿sabes? Realmente, ¿cuántos roles va a tener a la semana? Dos, tres roles a la semana, a la semana. No, si extorsionarlo no quiero. Yo me parece... Es intocable de eso, de extorsionarlo, no es intocable de que... Joder, encima no me voy a ganar ni la falta, macho. Entonces... O sea, ya se hace un delito, lo puedes montar, lo generalmente. ¡Voltaría! No tiene esto diplomática, ¿cómo es que? Mirada diplomática. Está muy bien, está muy bien eso. Voy a cerrar el dos. Sí, porque había uno farmeando. Sí, ya le he puesto que iba a cerrar, pero de momento aún no se te oscone todo. Tiene huevos, tío. Pero... El farmer. No había ningún policía, o sea, ya es para que no te roben ni los civiles, es por miedo, ya. Golden Trump, o sea... En teoría, me echarían de la policía con esa falta, eh, frostero. Joder, pero... Es un joder rol interactuar con gente, tío, no joder. Claro, yo cuando he escuchado lo de Intocable creía que no se le podía matar ni nada por el estilo Carola. Pero sí, en verdad, lo de... Lo de que no pueda extorsionar está muy bien, porque entonces no va a rolear, pobre hombre. Y aquí vamos a comprobar que nadie ha comprado un coche a un euro, a un dólar... La caja de Pandora, ¿no? Sí, sí, cada vez que entro, lo he comprado. Gracias, Evil Emilio, por el follow. ¡Bienvenido! Nadie hace trampar, bajo. Desde el 1350 y el 1351, esos que baneamos. Nadie vuelve a hacer trampas. Ya hacen eso, eh. Bueno, sí, tres semanas, o sea. Más, 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 sí. Más. Ah, no, menos, menos. El 14 de febrero, pues. Bueno, entonces no fue nada, hace dos semanas. ¿Y este? Bueno, claro, porque tú... Sí, son 17 días. Vamos a poner una multa, venga. En febrero solo tú... Vamos al lío. Buenas, caballero. Hola, hola. ¿Usted cree que es normal aparcar el vehículo ahí en medio de la acera? Acabo de llegar en avión aquí, válgame Dios. Vamos a comprobar la matrícula. No, mejor no. Vamos a hacer una cosita, miren. Es que acabo de llegar a la ciudad y me dijeron que tenía que coger este coche que estaba ya embarcado. Lo que pasa, que iba a guardar el dinero en el banco. A ver lo que te quiero decir. Pero, ¿el vehículo es suyo, caballero? ¿Quién le dijo que lo cogiese, caballero? Gracias, coquetoncio. Júdia, gracias. Se va a llevar bien con el Jimmy, negrato de mierda. No hará nada. Acabo de llegar aquí. Ahora le falta ya ser legal. De policía ya. ¿Va a ser su oficio? ¿Qué tienes pensado ser? ¿Un CRC o...? No, hombre, no. Válgame Dios. Para eso es que se vaya a los negros para allí. Ya, policía, hombre. Válgame. ¿A la policía? Claro, pero pues a esta policía no se puede entrar sin faltas. Claro, por eso. ¿Has de robar un crédito? Sí, esto... Yo creo que esto fue un negrata de mierda, estos. Me dijo, vete para allí que tienes coches por ahí, pa. Mira, mira, comprueba, comprueba. El Jimmy se mete dentro de los coches, suena la pañada. Tengo que poner los coques, lo de los puntos y tal. Pero es que no tengo ni manejo de tweet apenas. Tengo que poner cosillas de esas, de los puntos, de... De que lo podáis... Canjear y todas esas cosas. Tengo que ponerme a... A organizar esto. El Nerfli. Aún me tendré que hacer otro CK, ¿verdad? A ver, comprueba y bien. No vaya a ser que tenga huellas de negros, anda. Otro racista. Esto ya era lo que faltaba. ¡Ay! El racismo. Voy a formar un cigarro, chavales. ¡Fuera cámara! Mira, mira, ¿sabe que tiene delante de él una oportunidad de oro para sacar algo de dinero? De la espiral te recluta. Gracias, Nico, por el follow. Bienvenido. Espero que disfrutes del streaming. Aquí todo parece indicar que el coche lo habías robado tú, ¿eh, caballero? ¡Ay, ay, ay! Supongo que ir a hacer un expediente limpio. Claro, hombre, claro. Válgame Dios. Que me acompañe, hombre. Da coqui, chavales. Da coqui. Que esto lo podemos arreglar entre nosotros tres sin que no quede administrado. ¿Sabéis por dónde van los tiros, no, caballero? Claro, claro que entiendo. Carola, esto es lo que hay, hermano. Carola, esto es lo que hay. Sabía yo que iba a escribir tú. Sé que como eres uno de la ciudad y no vas a tener casi ningún chapo, porque vas a tener poco dinero. Aquí al lunes, supongo que tú estás dinero. En la ciudad me vas a dar algo de dinero a mí y a mi compañero, ¿vale? Para... ¿Sabes? Para hacer la pista gorda, digamos. Perfecto. Además, si te portas bien, puede que algún día estés de nuestro lado y tú seas el que te encarga de estas cosas. Hombre, yo prefiero apalear negros, la verdad, ¿eh? Bien, está bien. Eso también se puede hacer. No te preocupes. Esto fue un imprevisto que acabo de tener ahora mismo. No, pero eso... O sea, ¿qué pasa? Ah, ahí está, ahí está. Hay que pillar el link ahí. Nos vemos otra vez, ¿vale? Y nos vas a dar un puiting dinero. A ver, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Poco, poco. 10.000 dólares, hombre. Con la persona que acaba de empezar ahora, pues poco. 10.000 dólares son 10.000 dólares. Lárgame Dios. Bueno. Quedaré así, entonces. 10.000 a los dos, ¿eh? A los dos. Claro, claro. No a cada uno, que si no ya poco tengo, más me vais a quitar. Pero que no tienes ni para tintarte el pelo y nada. Y ha salido con el color verde, que así ya te digo... Gracias, Rodri, por el follow. Bienvenido. Te van a dejar entrar con ese color de pelo, ¿eh? Sí, eso desde luego, ¿eh? Ahora mismo me lo voy a cambiar, hala. Estaba viniendo a sacar un poco de dinero, porque aquí todo es muy caro, ¿eh? Bueno, luego, si quieres andar con este coche, que sé que estás hablando... Buena, Toshiro. Toshiro o Foshiro. Creo que es T, ¿no? Mira, llévatelo. Hace algo en pierna. Y no tengo que andar pagando tanto, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya poco sueldo tengo para pagar más. Toshiro, voy a dejarlo aparcado en el callejón, pero como no lo vea, ya sé quién lo ha pillado, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, a ver si va a venir otro a cogerlo. Verás tú. Toshiro, ¿no? Por aquí, Lina. Muy bien, bienvenido, tío. El T, ya nos vemos. Encantado. Perfecto. Perfecto. Gracias, agente. Que vaya bien el día, caballero. Venga, hasta luego. Espérate, creo que se tiene que subir el primero, porque si no el coche se bubea. Distanciadas. ¿Sí o qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, este es un motero. Hay tres personas que no me salen, la lista. Gracias, Gerardo, por el follow. Espero que disfrutes del directo, tío. Bienvenido. ¿Qué es? Te voy diciendo nombres y me dices tú si está. Venga, esperame, tío. Estamos aquí, paramos por si no yo. A ver, dime. Ronak. Está. Gracias, Toshiro, por el follow. También está. Bueno, Jimmy Poseidón. Apocalipse. Apocalipse. También está. Titan. El artero, el artero. También. 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 FEC. SMS, ¿no? FEC 99. SMS. Sí, puede ser. También está. Russo y Chusso, los dos. Los dos están. Vale, Eddy. También. Quito. También Quito. Sí, sí, está. Netflix. Sí. Sí, le acabamos de dar el palo. Dual Cake. Sí, también está. Te sobra. Quito. O sea, hay Quito y Quito. Ah, no. Yo, vale, pensé que era Quito. Hay K-I-T-O-H-H, Quito. Y después hay K-1-T-U-S, o sea, Quito. Pues el del uno está, pero el otro no. El Quito. El Quito, vale. El Quito, ese no está. Vale, Forastero. Sí, está. Cornelius Escipion. También está. Mojillo. No, Mojillo. No. Vale, Mojillo tampoco. Bueno, es corrupción, yo soy yo. Lucio, Domitio, Claudio, Nerón. Sí, sí está. Está, está. Gaia. También. Edrey. También. Y Helcón. También. Helcón, Helcón, sí. Justo arriba tuya. Tiene que ser Héctor Pobajones. Está arriba tuya, Jimmy. Helcón, Héctor, pero... Pues son esos dos. Hay falta nada, se ha caído gente ahora, ¿eh? Se ha caído... Sí, me está diciendo Artero que Mojillo sí estaba, que era el MS. Ah, míralo, si está aquí. Y Mojillo sí. Mojillo está, pero todo eso es el Quito, pero... Pero, a ver. El Quito, ese no está. Pues es que tiene que haber falta alguien más. 23 salen a la lista. Y ahora aquí salen 1, 2, 3. 8, 9, 10, 11, 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 12, 11, 12, 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 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22. Vale. Solo es el Quito. Se van, se van, se van, se van. ¿Qué? No, dos moteros. Gracias, Joel, por el follow. Espero que disfrute del directo, tío. Bienvenido. Que está en modo autista. La dirección prohibida. Sí, sí, con todos sus robos. Vamos a pararlo. Le ponemos una multa. Se va a la fuga. Doy provecho, ¿no? Hombre, yo diría que sí, porque es que... Sí, sí, se va, se da la fuga. Derecha. Ahí está. Me ha seguido, tío, con la puta niebla, tío. Se van a funcionar rojo ya. Caballero, para a la derecha. Por la izquierda. Pues toma. Ay, no se han caído. Se me ha muerto el niño. Se me ha muerto el niño. Se me ha roto el culo. Pero... Estáis a la fuga. Audición contraria. Pero... ¿Qué cojones? Vamos, ¿qué pintas es vos? Las pintas me serían unos problemas serios con los nazis, si lo sepáis, eh. ¿Cómo? ¿Problemas solo por las pintas? Eso no puede ser, eh. Joder, que sí. ¿Eso no puede ser, señor agente? Joder, que sí, no. Pues si no, no racimo ni nada. A ver, si me podéis bajar del vehículo sin hacer ninguna tontería, por favor, ¿vale? Pero si son ustedes los que nos han asaltado. Llevamos tranquilamente y... En dirección contraria, ¿no? Porque pensaba que vienen y se iban a atropellar. Por las pintas, como usted dice. Pensaba usted que la policía lo quería atropellar, ¿no? Se han puesto a seguirnos como unos locos, pues sí. He sentido miedo por mi vida. Vale, vale, entiendo. Vale, vale, entiendo. Vamos a ir por en ese árbol con las manos en alto, vamos a hacer un registro y un cacheo, ¿vale? Vale, vale, vale. No tenéis nada que ocultar, no va a pasar nada. Y por favor, ninguna locura. Tenéis aquí a una persona que tiene una muy buena puntería, que es mi compañero, ¿vale? Manos arriba. Una locura. Así me gusta. ¿What? Joder, ¿qué tienes? Un casco y otro, joder. Venga, manos arriba, caballeros. Así. ¿Qué os dedicaís, caballeros? No pasa nada si no soy negro o gitano. Camionero, señor. Camionero. Pero, ¿por qué no haces esposa? Ha dicho que esa hora no se va a registrar. Eso, eso. Abuso policial. Caballero, por seguridad, caballero. Pues yo no me siento muy seguro. Ya, pero yo sí. No te loco. Bueno. Esto no hay un cacheo, ¿vale? Caballero. Tranquilo, si no tienes nada que ocultar, no pasa nada. Sí, lo de las pistolas sí, pero lo que no me ha quedado claro son los de la arma blanca. Todo lo que se encuentra en la basura, que esta gente tira de todo. Que yo no sé si ahora son legales, porque escuché a Dash que eran legales algunas de la arma blanca. Bueno, el lingote de hierro para pisar papel le va muy bien. No estarás drogado, ¿no? Que veo que se le estaba apurrida. No estarás drogado. Drogado no sé, pero me sanaron un poco los ojos. Vale, perfecto. Estoy drogado para nada. Nunca. Y tú... Porque se lo dijo por OCC. Por OOC, perdón. Dijo, no, el arma blanca es legal. Era un machete, digo, ¿cómo va a ser eso? Pero parece que sí. Mierda. Pan con queso, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Bueno, pues estáis... La verdad que bastante limpios. Me sorprende. Hombre. Yo no sé. Yo duermo en el suelo. Se lo hemos dicho, señor agente, que nos hemos asustado. Yo nunca os había visto. Seguro que soy... Pasurero, ¿no? Ay, ay, Neruelo. Ay, Netflix. Fichaje. Bueno, yo sí. Este, de gracia, no sé lo que es. Yo camionero. Bueno, un poco de todo lo que surge. El propietario de la moto, quien de los dos, ¿eh? Yo. Sí, sí, también. Si te acercas ahí a la moto para... Para ver si mi compañero te saca la llave, si no, para abrir el maletero de la moto. Sí, sí, vale. Ya para acá. ¿Las tienen en el bolsillo o las tienen en el contacto? No se preocupe, no voy a darme una vuelta ni nada por el estilo. Veamos. Pedir a abrir el maletero. Compañero, todo limpio por aquí, no lleva nada el hombre. No lleva nada, ¿no? No lleva nada, está limpio. Pues nada. Hoy la punta no se mete, ¿vale? Por tráfico y... A ver, caballero, no se mueve, voy a retirarle las posas. Pero no os acostumbréis a estas cosas, ¿vale? Porque para la próxima vez... Va a haber multa, ¿vale? Vale, vale. Así que venga, podéis seguir con lo que estáis haciendo, ¿eh? Por eso, estaré vigilando, ¿vale? Vale, gracias a la gente. Pasa en un buen día, caballeros. Sube, Mike. Ponte el casco, Mike. Limpitos, limpitos. Pero, caballero, el casco... Sí, creo que se me ha caído cuando nos perseguían. Bueno, vamos a ir a buscarlo, ¿vale? Venga. Chao. No, legal ni solución alguna. Como va, te palo de gol un machete, ya no. Claro, le pilló un machete y él le dijo por OC que era... Que era legal. Y yo dije, eso es muy... Se lo dijo a Dino, creo. Pero bueno, luego eso. Revísala y... Pero, ¿están en el foro ya? Estos hacen mucha droga. Ahí no los tienes. Pues no llevaban nada. Ya, pero hacen mucha droga. Bien. Los del punky estos. La banda esta que quiere ser... Bueno, unos que están apostando para banda, me parece. Sí, lo he visto en el foro. Mira, se cae otra vez a Edi y a Edi. Los mismos. Esos que a ellos se les ha descargado algo. Y Chuso también. Igual. Muchas gracias. A ver si están por aquí para que nos arregle el coche y nos rotite otra vez. Vale. Pero eso, ¿no? Las armas que están en el Amunatio son legales y las otras no, ¿no? Héctor, ¿dónde estás? Héctor, ¿dónde estás? Este... Ehh... Enganchado como a ti te gusta, ¿eh? Ay, 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 ay. Y mi guapo, ¿qué necesitas? ¿Qué? Hemos tenido un pequeño accidente en una persecución. A ver si nos podías dejar los... Podías dejar el coche como estaba, ahí, un producto que se ha ido. Ok, ok. Dame un segundico. Las reparaciones o patrullas de servicio. Sale a 300. Vale, vale. Toma, toma el dinero. Hola. 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 Oye. Y gái igual. Eso es escravago, lo que dices tú. Eddie, Eddie, Chusso y Sky... Dale tiempo, Jimmy. Yo no soy racista, yo soy corrupto. Jimmy es el racista. Gracias, Joaco, por el follow, tío. Bienvenido. Te pongo un sello de taller estalentino. Y esto. Toma. Perfecto. Para que lo guardes si quieres. Si le quieres tirar luego, pues... Pero si quieres hacer alguna devolución o tienes algún problema... Muy buenas. ¿Ha pasado algo por aquí, señores agentes? No, no, para nada. Venimos a reparar el coche. No sé quién es la galla. Ah, perfecto, perfecto. Nada, digo, uy, la policía aquí... No, no, no se preocupe, no se preocupe. Son nuevos, eh. Es que me estoy tomando un pequeño descansito de... Que es que no me llama nadie últimamente. Está la ciudad muy tranquila. No te llama nadie, me cago, tío. Claro que te llaman, no sacas ahí dinero, cabrón. Saca dinero, no sacas dinero. Gracias, ya no por el hosteo. Se ve que le han dado el toque. Ahora le pregunto, es que estaba Ailey ahí yo con... Con un coche que estaba dando problemas o algo. Mira, todo el mundo se está desconectando cada dos por tres. El abofado, sí. Pues nada, otra vueltecita para la ciudad. A ver qué hay. Ja, caballero, hasta luego. Que pase un buen día. Que hagan un buen día, tengan buen... Ya te... Ya te pillaré, que come mierda. A ver, 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 a ver. Ya lo pillaré yo. Sí, me han dicho que lo hacen muy bien. Pero bueno... Carola, a mí nadie me jode, loco. Me da igual que la ley esté ahí. A mí nadie me jode. Yo creo que esto ya quedó. ¿Cómo sabe? El Héctor, ¿cómo sabe? Yo lo veo bien. ¿Tú cómo lo ves, Jimmy? No me estarías mirando el maletero. ¿Estás mirando que todo esté bien? Hijo de puta, eh. Abogado, déjame. Nah, hombre. Si no me jode, no pasa nada. Si no... Está fumando un petardo, ¿eh? Esta, ya está. Si la quieres agarrar... ¡Ah, no lo he visto! Muchas gracias. No lo he visto. Ya, es un saludo, bueno. Ahí dándole golpe a la moto. Recién salía de... Cuidado. De la pintura. Igualmente. Jimmy es homófobo. Es racista. De negro y gitano, no... Bueno. Ha soltado algún que otro dardo, pero... Le tiene más odio a los demás. Ah, motivo. No se le descarga bien hasta que no lo aborren de su cacho, ¿eh? ¿O es la teoría? ¿La vida real, no? No, hombre, coño. ¿La vida real? Por supuesto que no, tío. Esto es roleplay, macho. Carlos Ángel Casado. Gracias por el follow. Bienvenido. Anda. Se le está petando mucha gente a la Hedreya, a la Apocalipsia, al Gaya. ¿Es algún coche o algo que está dando algún problemilla o algo? O algo que no se han descargado bien y por eso se le peta. Cuando me dieron mi coche, el BMW, se le petó a muchísima gente. Por eso me lo han quitado. Él podía usar el stand de Michael. Ese es DC. El de Batman. Me lo han quitado. No, de nuevo, que si nos pillan a los dos, a los dos, hay juntos de pareja. Es más fácil pillar a Jimmy por ser racista que a mí por corrupto. Más fácil. Pero aún así te lo tienes que currar. Montgolo. Gracias por el follow. Bienvenido, tío. Hace también el papel de racista que piensa que en la vida real así también. Lo hace muy bien. Jimmy lo hace de putísima madre. Antes a ese le ha dicho algo, le ha dicho marica o algo. Pero eso, chavales, recordad que esto es roll. Que esto no es... No es que ahora el tío vaya por la calle y le diga a uno de verdad negro de mierda, ¿eh? Mira, se ve por aquí, que lo estoy viendo, como si no estuviese totalmente estirado. El croma, tengo que ponerle... Tengo que ponerle unas poquillas cosas más ahí. Y la iluminación también incluye mucho en el croma. Pero bueno, para dos euros que me ha costado creo que queda bastante bien. Me falta eso, estirarlo por aquí, que lo estoy viendo ahora en la cámara. A ver, esperad. Tengo que engancharlo con algo. Lo iremos mejorando, chavales. Ay, catapón. El problema es eso, que entra mucha gente en el canal y a mí no me gusta que se escuche lo que hablan. Independientemente de que sea in-game. Bueno, si in-game no, eso no me preocupa. Pero si están hablando de temas administrativos, no me gusta que nadie lo escuche. No lo escucho ni yo. ¡Hola, José! Yo roleo de negro y no lo soy la vida rara, cara. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Ya me estoy fijando todo el rato en el... En el croma. En lo que falla aquí y aquí. Pero en el momento que hago así, ¿veis cómo queda bien? Eso porque tengo que estirarlo por esta parte todavía. A ver. Dame un segundo porque voy a bajar las persianas ya. Me asusté, chavales. Son las persianas. Por suerte con la iluminación que tiene mi habitación, que es pequeñita, se ilumina bien el croma. Entonces eso, lo que me falla es estirarlo por completo. ¿Qué es eso del F10? El ordenador. Como lo que tenemos en comisaría, pues... En el patrulla. Sobre todo comprobantes de gente. Está muy bien. Bueno, compi, ¿cómo va el día? Están mandando muchos lujos. Yo las agradezco, chavales. Lo que haremos es, antes de finalizar, los leemos todos, si os parece. Pero se me ha olvidado abrir la pestañita. Y ahora que está la cosa tranquila, la hacemos de rapidez. ¿Qué os parece? A ver. A ver, a ver. Si carga o no carga. Gracias por eso. Esto es del sistema. Se lo vi también a Dino ayer. No sé muy bien... Por qué salta. La verdad os digo. Pero bueno, si es como un loot original, me vale. No está mal. ¿Qué os parece? Ahora, ya he puesto la ventanita ahí por si os animáis a mandar un lootcillo de eso. Bueno. Ya me estoy coscando todo el rato de la mierda del croma en esta parte. Me ha chocado la puta. Bueno, es la primera vez que lo uso, chavales. No me lo tengáis en cuenta. Iremos mejorando. ¿Quién está en la sala? Están ahí hablando. Habladme vosotras de mientras, coño. Está de puta madre. Dos euros. Netflix. Entonces os he ido al rastro. Medí lo que era la zona de la pared. Y lo saqué. Es más, me sobró un trozo de tela. Que lo podéis ver. Que es una capa de invisibilidad. ¿Me veis? Ya no me veis. No sé, me parece curioso. Dos euros, sí. Dos leurón. Y me sobró tela y todo. ¿Para qué tú veas? ¿Has visto qué caro? Una capa de invisibilidad. Se le ha caído el Jimmy. Joder, la música esta va a estar aquí. Mira cómo corre el Jimmy. Esperen un segundo. Eso es para esconder la farilla. Claro. Buenas, caballero. Buenas tardes. ¿Qué le ha pasado, compañero? ¿Qué le he visto salir corriendo? Se la ha explotado la mente, creo. La ha explotado la mente. Uy, pues eso lo tiene que mirar, ¿eh? Que se pase por hospital. Si vemos que no tenemos ningún llamado en los próximos minutos, pues sí, nos pasaremos por el hospital, a que le echen un chequeo. Ahí, ahí. Pues nada, caballero. Que tenga esto de una buena noche. Igualmente, señor MS. Que te alejemos del servicio. Que vaya bien. Una capita así, ¿eh, niño? ¿Cómo lo ves? Vamos a... Una capita así. Se han acabado los problemas. No. Creo que acaban de decir por ahí en el cheque el arma melee... No. Creo que el arma melee no pasa nada. No se te pone en primera persona. Coche, patrulla. ¿Qué pasa? Pues... ¿Dónde está lo de apoyarse? Abrazo. La verdad es que estas cosas me las tendrías que aprender. Bueno, aprender. Ya sabéis, coño. Más o menos aprenderme dónde están... Eso por con el móvil. Pero eso. Creo que con el arma blanca no. No se pone en primera. Que no tengo un cuchillo ni nada para enseñaroslo. Y nos quitábamos de dudas. Aquí jugando al Candy Crush. Ay. Esperad. Podemos hacer así de rapidez. A ver si me da tiempo. a ver si viene allí voy a esperar que se conecta, a ver si lo veo le pongo la música como si estuviese jugando al Candy Crush aún tiene la hacha esa del chino, creo que la tengo en la casa, pero no estoy seguro o no sé si me mataron ni la perdí hay un bujo en el ama cuando apunta en primera persona que desaparece madre mía, desaparece la cabeza ¿dónde está Jimmy? ¡Jimmy! aquí estoy contigo ah, vale hay que ser alto durante la segunda guerra mundial marino estadounidense lucían fotos de su esposa en un mar mexicano los dos de ellos descubrieron que había contratado matrimonio con la misma mujer Elvira Taylor de Norfolk, Virginia después de eso se descubrió que Taylor ¡vámonos! se descubrió que Taylor se había casado con ese ahí hombre con la esperanza de obtener los US 10.000 que se pagaban las vidas de los fallecidos en acción es una jugada maestra por parte de esa mujer jugada maestra está la cosa muy tranquila eh a ver si empiezan los palos pues el hacha tendría que comprobar a ver si la tengo en la casa o no pero creo que la perdí ¡Hola Isma! ¿Cómo estamos tío? sorry mandedo no pasa nada me lo he imaginado me lo he imaginado bueno Michael está el Sebi el Sebi está en busca y captura el Mario es del cubalitro culpa del Carola ¡pum! en octubre del 2003 serbios celebraron una boda con disparo al aire derribaron una avioneta por accidente sus ocupantes sufrieron seria lesión pero esos son datos reales en plan son historias reales culito hoy tengo fiestón chavales lo voy a poner en el bar otra vez ahí no tiene ya te va o no te va si si ya tiene el grupo puse triada ay fiestote que hacéis dando una fuertecita Isma está tranquila la cosa la verdad el cubalitro tiñan a Jimmy de rubio para que sea típico estadounidense racista que si no sería difícil de reconocer porque Jimmy ya todo el mundo sabe la cara que tiene el pelo que tiene el coche patrulla es que encima tiene nombre de DJ marco carola para todas las nenitas nací para la fiesta que pasa aquí aquí se han cargado la abogada ¿han matado al abogado? seguramente esta el coche abogado aquí no joda miralo este es el coche abogado si si te veo este es el coche abogado se han cargado la abogado ya te lo digo yo miralo tirado donde? miralo miralo lo dejamos ahí no? miralo mira que le pasó al coche la la han cargado espacio venga 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 vale tenemos pulso tenemos pulso tenemos un pulso venga chaval asegura el perímetro esto porque se para ah vale npc eso eso el streaming del pero yo no vi la foto ni nada al final coño si eso si lo sabía fíjate tú lo de los tornudos y va como las cabras ay torre brindada ay que este se va a buscar muchos enemigos eh que estas utilizando un modo wizard estamos en 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 señores necesito una ambulancia lo antes posible es 5M entonces es como simular la vida real entonces se trabaja con programación y hay trabajos de policía ms entonces es como una especie de modo vamos a decirlo así la tiene dino ah pues luego se la pido cuando se conecte este es que este va a cobrar muchos palos el abogado eh como ponla en arma 3 igual ahí esta como todos los servidores de de pof y de la arma 3 vamos a escuchar estoy un poco aturdido si vamos a encontrar el que ha hecho estación ven quedamos con el sujeto y te da mucho mas cuidado abogado que aquí esta ciudad ya ves que ni la proteca que puede estar no ya ni teniendo detrás una comisaría compañeros informo tenemos aquí un joven con una apuñalada en el costado tenemos que volver urgentemente a urgencias de acuerdo puede andar pues me duele un poco eh oye jimmy en teoría aquí no esta video vigilado la zona esta tendríamos que pedirle permiso nada mas al alcalde cargar mas en el manzo ya es lo malo o decir subsitios o poner en el foro donde hay sitios de pero vamos que se han cargado al puro a mirado como va pero en teoría no hay camara ahí en en la biblioteca pública vamos a hacer rolear vamos a hacer luego el rol de que hay camara si que nos diga claro digo yo que en un edificio publico tan importante si que hay camara claro claro no puedo subir jim ahora si yo le hubiera extorsionado hijo puta a ver en la antigua Inglaterra la gente no podia tener sexo sin contar con el consentimiento del rey tambien lo sabia esa si me la sabia y si tambien si te lo va a cargar coño no te lo cargue en medio de la ciudad es que la gente no lo hace bien me estoy quedando pillado entre el cigarro y los que leo no 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 un bot esta dando yo que se le apetece al hombre de las historias reales pero yo no quiero que ayude a nadie mas que nosotros ya verdad es que complica ello el rol ese los guateques joder puta los fiesteros estos se supone cuando hace un turnero asi el piere dinero por hacer la motileza vamonos al hospital y pero le da igual si si vamos para el hospital si tenemos que tener una orden del ministerio para comprobar las camaras pero viste ese lector que humo nos puso unas ruedas el corondero te has fijado? no no lo he visto mira ya veras ha puesto rosa vamos por el ahora si si vamos por el que si vamos a ir a por el le digo yo que le vamos a hacer algo la cárcel no 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 joder puta le ha puesto el humo rosa joder cabron en primera persona en el coche también se pone el arma no no vale y aparte de las ciertas corruptas se ven de los chinos si pero no cobra de ellos eh el en todo caso da dinero por información ay que ya me han matado el abogado y no he sido yo Yo cuando veo el coche Dije yo Se lo han cargado Que ya me la han matado y no he sido yo, macho Ahí está Bueno, yo creo que el mensaje lo mandó él De rol de entorno, ¿eh? Seguramente Probablemente Yo ni lo he leído Eh, pues pone a un civil Se ha visto como han apuñalado a un civil en Mira me ha caído el coche Ha llamado el MS Por radio Ah, ha llamado el MS, ¿no? Ah, vale Pues se ha tirado Si es verdad, yo te he visto mucho De estos de De servidores En plan Viéndote en los streams O en Twitch Se nota que te gusta Esto está bien Buenos días, agentes Igual dije que no me vieras conduciendo Ahí tienes a tu compañero No, no Si no fue conducido Nos caímos de una cornisa Ah, vale, vale, vale Eh, tenemos aquí un sujeto con una apuñalada en el costado Vale, vale, entiendo Bueno, seguiré atendiendo a este... Oye, vamos oficial, ¿requiere algo? Eh, venimos a hablar con el que ha recibido la apuñalada Que hemos sacado... Vale, vale La cámara... Ha grabado bastante bien lo sucedido Me alegro de que te guste Vale, vale Eso es lo importante Como puede ver al caballero le están haciendo... Están encerrando la herida Así que si puede esperar por afuera Con su compañero también, por favor Sí, sí, claro Por supuesto Muchas gracias, oficial Bueno, caballero A ver si me puede prestar su brazo Para hacerle la inyección Y sacarle en la... El MS manda aquí, señores Por favor Sí, sí Estábamos sentados Hablando de la vida Revientan el cristal de la fotocopiadora Yo lo he hecho, eh Primero me caí yo Y después... Lo de la fotocopiadora lo he hecho yo Pero no la rompí, claro Vale, caballero Le he inyectado una anestesia No debería haberse entendido nada Cualquier cosa, dolor O cualquiera que sienta Me lo dicen Sí, sí Lleva... Y se ve que ahora pues Le ha ido a más A ver, a ver, a ver El MS es chivato No obstante Estáis en buenas manos Porque los médicos que hay ahora mismo Creo que en la red Ahí son los médicos En la red Me hubiera tocado Médico o ves Me alegro, me alegro, señor agente Paso, paso ¿Qué? Ay, cómo vas, José Que me... ¿Qué es aquí? Eh, caballero No puedo entrar ahí Salga de ahí ahora mismo Madre mía ¿Cómo? Eh, caballero Que están aquí tratando a gente Espérese Bien Ya Pero sí que es muy difícil Que coincida Sí que está concurrida aquí La zona está un poquitín Por la mañana y por la tarde Es muy difícil ver a más de tres policías La verdad A partir de las siete y media Ocho es cuando empieza a meterse Todo el mundo Sí, sí, sí Sí, señor agente Si alguno policía muere Se titla y se van Sí Verdad Te tiene que gustar Hay gente que viene a probarlo Lo prueba y no le gusta Mike Aguanta Mike aguanta Antes de la caída Sí Pero con la caída Se me cayeron Deberían de ponerse En susurralos de dentro Iba andando Y se ha puesto a correr Yo creo que tu amigo No lo cuenta No hay que ir por la parte Pero... Hijo de puta El Jimmy No me diga eso, señor agente ¿Cómo no lo cuenta? Seguro que sí, hombre Seguro que sí No lo cuenta, no lo cuenta De acuerdo Te hace cuenta Que aquí el abogado De la ciudad Te ha recibido Una puñalada gravísima Y está de pie Por eso yo siempre veo Gente competente En Twitch Se hace lo que se puede A veces se mejora Con el tiempo Sí, mira, ahí baja Ahí baja, ahí baja Sí que lo cuenta Así, Mike Negro gitano Le explota la cabeza El Jim Por ahora, por desgracia Solo pueden 32 personas Culito Pero están trabajando Para que se pueda 64 Perfecto Pero es culpa De la plataforma No del servidor Culpa de 5CM Hola, Dishi Mira qué cromita Tengo el problema Este aquí Pero porque tengo Que estirarla bien Pero me ha costado euros Cómo, qué problema Si caliento Si cogen una Y me los pincho Va bien o no Pero tú qué estás haciendo Si aún fuera un porro Vale Pero un cigarrillo La nicotina es mala Caballero Tiene el cigarro Hombre Que estamos en unas instalaciones públicas Perfecto Perfecto Cuando quieras Si quieres fumar Se puede ir usted A un balcón Seguramente vea Algún cartel por aquí De que está prohibido fumar Vale No Le voy a rellenar a este hombre La ficha de que ha estado aquí En el médico Y no ha asesido Algo con vosotros Muy fácil Porque hay algunas policías Que nos pegan En vez de ayudarnos Paso por aquí caballero Señor Emés Una pregunta Espéreme aquí en información Jefe de médico Ahí no me escucha Una preguntilla ¿Se puede fumar aquí En el hospital? Eh Fumar No Vale Que sepa usted Que el Emés De color Estaba fumando Aquí en las instalaciones Por si quiere que le ponga La sanción económica Vale No te preocupes Ahora cuando termine Con lo que tengo que hacer Le pongo las pilas Muchas gracias Gente Perfecto Adiós Señores agentes A ver Vigilo Los punky Tomo nota Tomo nota Vámonos Mike No se nota mucho Yo es que si lo veo En el segundo monitor Lo veo un poquillo por aquí Que falla esto Pero bueno La verdad Sapo Alguien ha dicho sapo También por aquí Hay que ver usted Ahí tiene Si el Reku también Es que lo hace muy bien También Reku Entonces llama la atención Si encima lo hace bien Perfecto No se preocupe Sapo Se va a ser un troll Hija de puta Por hacer Si hay algún cartel Que me lo prohíbe O alguno tiene que haber Por aquí Que te crees CCTV Circuito cerrado De televisión Por si no lo sabéis Chavales Que si yo sé de medio Que fuma esta marihuana Si pero no te pongas Yo que sé Delante de dos policías A fumar Ahí delante de todo el mundo Franklin Gracias por el follow Bienvenido Un segundo Ahí está Es necesidad Te firma entonces Si Pues fúgetelo Pero no te pongas Ahí en medio del lobby A fumar Te lo métete en una sala Coño Venga que tenemos que hablar Con el abogado Jimmy Dime Nos llevamos al abogado Y A comisaría Y Perfecto Vale vale Como usted La volverá a dejar el poli En su sitio Nos llevamos al abogado Muchísimas gracias Señor médico Muchas gracias Por su Por su trato Contando dinero Hijo puta Faltan abogados La verdad es que este Lo está haciendo muy bien Y si se mete más gente De abogado Y con el mismo nivel de rol Dale vamos Yo no Yo no tengo problemas con él Vamos Vamos a ver quién la apuñada Si vemos Si vemos las cámaras Yo se lo he dicho por el TS Le he dicho como me putenguen Que sepas que te voy a matar Disculpe oficial Oficial Que todo bien Todo correcto Ahora no Si si Todo perfecto Todo perfecto Vale 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 Ah gracias Igual la donación Cabrón Unas bambas Compañero Como esa que tiene el MS Vale vale Acompañame Que esto que habla contigo Señor MS Una preguntilla Si no le importa Dígame Oficial Esas bambas Donde la ha comprado Las bambas Las bambas Las zapatillas esas Bueno Oficial Esto me lo proporcionó El hospital Ah Son de servicio Están muy chulas Están muy chulas Me gustan Me gustan Si si Muchas gracias Oficial A mi no me gustan mucho Pero bueno Se rumoreaba Que operaron A un gitano De vida o muerte Una bambas Si si Escuché algo Tenemos los informes Allá en las carpetas Pero bueno Yo no estoy en la operación Así que no le puedo dar Mucha información Bueno La verdad es que Si Oficial Bueno Compi nos vamos Que tenemos que hablar Con este hombre Exacto Señor MS Si alguna vez Vende esas zapatillas Me lo dice a mi Una bambas To guapa El coche creo que estaba Por el otro lado Mierda El coche estaba Por urgencia Bueno Tengo mucho dinero Si me pides 50 mil Por esas bambas Se las compro Si que está en la ciudad Ya ves si está en la ciudad Así Así Eh Cualquiera que te descuida Te la clava Vamos Nunca me he jodicho Ahora que ver A ver que pone Que se ven las cámaras A ver quien ha sido Porque Porque de hecho No No se preocupe Una pamba Una pamba Nada más Parece cabrón Has aparcado el coche En medio de la acera En la puta En la acera No No subió un poquito Como se aparca aquí No, no, no Para arriba Realmente no Porque se lo ha puesto gratis Y es una Verificación del coche Bueno Realmente es su coche Así que Yersina Gracias por el follow Bienvenida Se podría Se podría Ver algo Sí Se podría Ver algo Es que Es que Neno El coche ahí arriba Como si nada Mira, mira el motero Ahí, ahí va Venga, ya la ha parado Se estaba persiguiendo Al motorista ¿No? Tiene pinta No llevaba casco No llevaba casco Y estaba haciendo cabellito Mira, mira El humo es rosa Ahora vamos a ir Ahora vamos a ir A por el A por el Héctor Vale Pues vamos a ver Qué nos dicen las cámaras Comprobación de cámaras Chavales Ahí llegó un mensaje Que en 5 minutos Estamos en un punto Perfecto, perfecto Cabrón, llevo unos guantes El Jimmy Ah, bueno, yo también Eso es tonto Me acabo de dar cuenta ahora mismo Una R en el suelo A ver quién es el tonto Que ha tirado esta R aquí No, no sé Cago en la puta Pues a ver Coño, negro Perfecto Hay cámara Hay cámara ahí Si un edificio público Con una biblioteca Tiene que haber cámara Por cojones Eh, eh Chino, negro Chino, negro O gitano Estoy yo en la biblioteca Estudiando Y de repente Viene una persona de color Con una camisa roja Bastante ancha De baloncesto Afroamericano Compi, compi Es que acaban de parar con la moto Es que acaban de parar con la moto Y una navaja Me apuntan con una navaja Me apuntan con una navaja Esta persona Diciéndome que Que me va a registrar Cuando esta persona Va a robarme Al estar en zona Intento asestarle Con la linterna Pero me apuñala Que no se pone la radio Se pone el móvil Porque ahora no me deja ponerme el móvil Ah, sí Ya no para la unidad De que parar al motorista ¿Me recibe? Escuchadme ¿Habéis parado el motorista ese Con camiseta de baloncesto Negro, negro, con gorra? ¿Por qué no me contestan? Radio, please Radio, please Ay, que si estoy muteado ¿Hola? Dime, dime No, no, le digo Al que han parado Al negro Este Este es que está aquí Con un taser ¿Tiene un taser en el este? ¿Es tú o aquí este? Sí, yo sabéis que No me quiero el esquí Vale, vale Lo hubiéramos trincado ya Y no lo hubiéramos quitado en medio ¿Dónde estás? Estoy aquí En comisaría Venga, venga Venga, venga Vamos para Un invisible Hostia La gente tiene las bolsas cintas Como nosotros Le van a responder el mensaje Telefono Que vamos para allá Agenda Está comido de los negros, tío Fue, con APL Lo sufrí mucho ¿Qué dice este? Todo el mundo quiere hablar con Jimmy Parece que las cámaras han comprobado Que el tío era negro Con camiseta roja Sí, mire Es a raíz de una denuncia Que puse en el ayuntamiento ¿Hacia mí? No, no No, no, no Hacia usted no Por un problema mío directamente Pobre Jimmy Ah, vale, vale Ya me estaba Le llueven las denuncias, Jimmy No, no Me expresé mal Me expresé mal Una denuncia no Una reclamación Vale, vale, vale ¿Y cuánto asciende? Se van a hacer muchas cosas, eh, culido Y cuanto Cada vez que le meten más trabajo, mejor ¿Y cuánto asciende? ¿El dinero perdido? Vente, vente para adentro Creo que seremos seis Y ahí la... Se puede liar Mis estudios universitarios de química ¿Cuánto? Seis años de estudio Seis años de estudio Vale Ahora ha muerto Ahora ha pedido una reclamación Y él le da los niveles Esto se pasa cuando Se muere por un bug o algo, eh No es porque Te maten Todo legal Y te lo devuelvan No, no Puede, pero te pueden dar el toque Aquí están mis estudios y doctoradas mayores Exacto, mira, a ver, sí Está bien Yo me entro por si acaso Con el... Con el bumper no pasa nada Muchas gracias, señor agente No, es para que a menores no lo vean y tal Y por eso te pueden dar el toque Es mejor enseñar las tetas, claro Sí, por supuesto, por supuesto Paso por el ayuntamiento Venga Que juega el guay Y os estoy vigilando, eh, caballero Que lo sepas, eh Me hueles un putin raro Tú... Mira el nudo, eh Está con el polvo ahí todo Pero eso que lo vemos raro es igual Porque nos duchamos poco Y vivimos en la furgoneta Qué asco Vale, vale Hija de puta Ya lo sabes Te estoy vigilando a ti Y a tus socios Se fuma los canelos Que flipa el cabrón De acuerdo El que ha parado antes con la moto Parece que era el mismo Que ha pinchado a este, eh ¿Sí o qué? Sí El de... Cali Yo creo que fue el que estuvo Hasta en el hospital El negro ese de rojo Que dijo todas esas catísticas El mismo que ha parado Yo creo... El mismo que ha parado con la moto Sí No, no El que estaba en el hospital ¿No era el mismo que el que estaba parando ahora con la moto El otro policía? Yo creo que no Yo creo que son varios rojos Ah, es que hay varios rojos O sea, lo tengo que decir Esos son una nueva banda Que están haciendo ahora Pasamos de no tener bandas Ahora unos cuantos de repente A postular para banda Sí, serán... Es que... Esos eran los dos esos que pillaron Dino ayer Con el Eli y todo eso El trócolo El buen trócolo Que te gustan los chinos, Jimmy Eh... Necesito material de ellos ahora Pero es urgente Somos seis polis, eh Te lo digo No me van a hacer nada Por el bien de ellos Vamos Tito, Jimmy Ese se mete de todo el ennudo El hijo puta ese O ha pasado ¿Qué pasa, hombre? Buenas Jimmy Caja Lláame Una taja Eh... No tonterías cero, eh No, no, tontería no, tontería no, eh ¿Dónde está... ¿Dónde está tu hermano? Necesito material del urgente Que tengo dinero Ahí, ahí está Ahí está mi hermano ¿Dónde? ¿Qué pasa, Jimmy? Este, este, este es mi hermano ¿Qué pasa, Jimmy? Al marco Al otro hermano Todavía sigues... Todavía sigues andando así En plan mariquita, eh Te veo, eh Claro, pero como te vea así esto Pone a cuatro platas Hala, hala A mí me pongo a dar, ¿no? Ya, pistola Pero si son amigos de Jimmy Que le dan información ¿Qué le voy a decir? Ya, pongo a cuatro platas ¿A qué? Sí, sí, es ilegal Claro que ilegal Está pidiendo suero de la verdad Y le va a decir Tú dame el arma He estado entendible con Jimmy Claro A ver si tú La pistola La multa Venga, véndeme suero Por favor A ver, ahí A ver si él tiene Jimmy, ese lleva una R en la espalda Ahí está, ahí está Venga, peli Los juegos del infierno Vente para acá, hombre Ojos del infierno, dice Vas a ver ¿Qué pasa por aquí? Tito suero de la verdad Muy urgentemente Ya vengo, hombre ¿Tenéis que ir a casa o qué? ¡Eh, cabrón! ¡Qué coche! ¿Qué coche? Para todas las milidades Coligo 10-0-0 Servicio, asignación alfa No, no, es que Me ha dicho Me lo tiene Me metido por el culo Y tiene que Tener el ala Supositorio Para acercarlo ¿Qué pasa? Para que si nosotros vamos a hacer Que aquí Tampoco es puro estar aquí Pero ¿Cómo que no? Esto No, hombre Con una R en la parda El colega El Jimmy Que se mete en cada movimiento Aquí dicen que hay Bastantes tiroteos Aquí en este barrio ¿Qué dicen del value? Porque estaban durmiendo Los vecinos Porque si no No hubiesen sido lo mismo Vale, vale No os metáis en líos ¿Eh, caballeros? ¿Estás más, hombre? No, no, hombre No Nosotros lo hacemos pacífico Pero si nos buscan ¿Sabéis algo de esta De un grupo de negros De rojo? Sí, el otro día Tuvimos un palcance Pero un mínimo ¿Sabéis por dónde se mueve esa gente? El red no lo pongo Porque van a saber Donde estoy Los compañeros Y no No interesa No estoy seguro Yo que los vi Mecanico solo Vale, mecánico, ¿no? Eh, no tiene ninguna zona habitual De moverse A ver, Jimmy, Jimmy Vamos a ver El copito de nieve Ha dado ¿Ha dicho algo? Pero yo aquí Tenemos un problema Tenemos un problema Mira Esta mano No está llena de dinero No está llena, está vacía Oye, cuando Cuando Mi niño está sin sueros Estoy esperando por el suero No, no, no Información Dinero en mi mano Suelo Dinero Los billetes vuelan Bueno, depende de qué tipo de información Vaya será Ya, si quieres baile sensual Dinero en mi boca No, no, no ¿Qué está apuntando en esa libretita? Ya sabes que nos gusta Que los policías apunten en esa libretita, eh Los 15 millones que nos van a la A ver, esta Esta libreta es especial, compañero Bueno ¿Traéis el suero? ¿Este es nuevo o qué? Este es el agente Poseidón Paco Para los amigos Ah, para el ¿Le ha cambiado la lengua al gato, eh? No, no, tranquilo Está observando Está observando Este es como yo Digamos A él le gusta mucho el dinero A él le gusta mucho el dinero Y a mí no me gustan los negocios de los gitanos Baja que esté tranquilo, eh Lo veo muy nervioso Creo que está con la mariposa Bueno ¿Me traeis eso o qué me traeis? ¿Cuántos me traeis? Espera, espera Espera, que este hombre Tiene problemas Serio en la cabeza A ver, espera Que te saque el sonotone del sultán El sonotone Sí, está bonito que no se escucha Sí, ya, ya A ver, toma el puto sonotone de miel, va A ver, Jimmy, ¿cuánto solo quieres? Eh, me gustaría comprar Eh, a 25.000 cada uno 5 por 200 ¿Pero para qué ¿Para qué necesita tanto suelo, Jimmy? Quiero empezar a meter suelo A unos negros y gitaros Vale, Jimmy, pero yo no te puedo dejar el suelo más barato Cada suelo a 50.000 ¿Cuántos tienes? Todo lo que tú quieras Ah, ¿cuántos vais ahora de aquí? ¿Cómo? Una mano Tienes cuatro Tengo cuatro, sí Aquí mismo tengo cuatro 200.000 dólares Tenemos cinco No se me puede dar Uno gratis Con una compra así Enamada o qué Claro, claro, claro Eh, hermano Recuerda, hay uno gratis Por cada millón Que te cumpla el suelo Uno gratis Por la hacienda que tú vayas, ¿no? Artero No, no, no Si nos paga Si nos paga Si nos paga 200.000 dólares en información A mí no me gusta tampoco el suelo, eh Así que, Jimmy, ¿qué es la información? No, no, no 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 ¿Qué saco con 200.000? ¿Cuatro suelos nada más? ¿Cuatro? Eh, sí, cuatro Darme la información, por lo menos No, no ¿Qué clase de información? ¿Qué clase de información? ¿Más dinero? Eh ¿No vais a necesitarme a mí alguna vez que otra, no? Ahora habría que darle por culo a esta gente Vamos a ver, vamos a ver, Jimmy, vamos a ver No, ahora Pobre de eso, moco Nosotros lo necesitamos Quizplo a Qo Ala ¿Qué quieres tal? Nosotros queremos tal Tal Pascual Claro Dinero para mí ¿Qué cosa es para ti? Hola Esto, aquí no hay gratis Hombre, ahora sí, con la actitud Hombre, yo esa información que saco que os va a venir luego bien para vosotros Porque espero que os interese que los negros quitarlos vayan con la seguridad Pero hacemos una cosa Ahora mismo tenemos los cuatro y algo de información Pero los cuatro no te acostumbras, eh Así me gusta Venga, pues Ahora aquí le doy el dinero Venga, hace el espacio Al de la coleta Vamos a ver, Jimmy Queremos información que te gusta Te pienso demasiado porque encima Jimmy nos defiende mucho A mí no me... Tantas cosas no me pides si yo te echo muchas manos Bueno, ¿qué cosas tenéis? Información de los negros y gitanos Que sea importante para mí Para... Para el cuerpo A ver, Tino, ¿quién sabe? ¿De qué? Información negro y gitano No, tengo una mucho mejor, hombre A ver, te ha pagado Una persona muy, muy, muy importante en esta ciudad Que trata sobre... Lo que lleva en la espalda ¿De armas? ¿De armas? Exacto, hombre, exacto ¿Y esa persona a la que se dedica? ¿De ese traficante de armas? Exacto Según, chaval, le voy a abrir la puerta Interesante Hombre, pero espérate Eh, ¿sabéis? Esa información es muy valiosa, eh, Jimmy Exacto, esa información No, no, sabemos quién es Y he tenido contacto con él ¿Seguro? Exacto Y me lo han dicho A ver, yo sospechaba, ¿sabes? Pero me lo han confirmado Una persona Seguro cien por cien Vale ¿Y esa persona ¿Pertenece a alguna organización o algo? ¿Es una persona muy importante En algún grupo? ¿O es una persona suelta? Una persona Que Cambia más de banda Que de plagas Así te lo digo Vale, ¿me podéis decir quién es? Aló, se lo paga Si aquí yo no veo dinero Ya estoy ¿Cuánto dinero quieres por el traficante de armas? ¿Dos millones? Dos pollas Exacto Dos pollas Dos pollas Venga, venga, yo te la meto Venga, por cierto, Jimmy Vamos a hacerlo bajado ¿Un millón? No, no, yo no soy mudo Yo estoy aquí nada más Un millón y un viaje a Hawái con todos los gastos pagados Vale, eh... Vamos a hacer una cosa Os doy Pero si es Paco Correcto Si me autoriza la... Mis... Yo te tiro un cartel de a dos, ¿no? De la... Misaría Pago este, ¿vale? ¿Un millón? Para lanzar... ¿Un millón? O sea, llame a... Un millón no los van a dar Dos millones A ver, es una información Que ni la Bea podía conseguir Y vamos los chinos y la conseguimos ¿Se escucha abajo o intenta subirlo un poco? Y cantamos Vale Seiscientos mil, ¿vale? Pero te necesito permiso, ¿vale? Ya que eso supongo que... Pues no puedo Porque está al máximo ya, Nano Lo siento Sería pena de muerte A... A susodicho, ¿vale? Es que sabes lo que pasa Es que con los chinos no se juega Y... Se ha puesto a jugar con quien no debía Como saben los chinitos ¿Dentro de poli tiene rango? Sí Oficial tercero líder Oficial tercero líder A ese, líder, líder Plus, plus Que nuestros delitos desaparezcan del Egipto No Exacto Pero... ¿Estáis pidiendo demasiado, caballero? Claro, vamos a estar con Jimmy Sí Yo... Eso vale más que seiscientos mil Eso es sagrado Mira, Jimmy Solo Jimmy, mira Casi de ahorita, Lude De ahorita más o menos Nosotros estamos... Te damos al deberón de armas ¿Y sabes quién compra armas? Los negros Los putos sucios negros Que luego matan blancos De gente Pues... Sabéis como tentarme, cabrones Como... Como sabéis ¿Aló? Pero yo... Es que eso no depende de mí Depende de mis superiores Escúchame, no me digas Depende de ser sublino Vale, mía Si es por él Aquí se queda el trato No, 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 no No, no, no Hay cuatro jefes Hay cuatro jefes Si me vendes al sexulino Si me vendes al sexulino Nos lo traes al barrio Te pagamos, hombre Que tengo que hacer unas cuantas cosas con él No sé... No, vende compañero, no Es más, me están informando ahora por... No sé si me entiendes, hombre Por radio de que... ¿Qué pasa, Carola? ¿Cómo estás? Pues nada, vengo a rolar un poquito Se va a poner ahora en servicio Es que neno Es que neno Es que neno Pregunto, preguntamos al jefe Si está interesado, ¿vale? En ese cambio, ¿vale? ¿Cómo, cómo? Mira que me gusta a mí el dinero Pero me doy un compañero nunca Me puse a un jefe ahora Que va a entrar en servicio Que acaba de llegar el SMS al móvil ¿Vale? Pues eh... Lo da el rey, lo da el rey 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 El traficante de armas es un rol especial Que se le da a una persona Esa persona puede contratar a más gente Para que trabajen para él No son banda Pero como si fuesen banda, básicamente Pero se lo dan a un tío Que tiene confianza en él Que sabe rolear Que lleva mucho tiempo en el servidor No es que venga uno y diga Quiero ese rol Y te lo damos, ¿no? Pues eso no hay problema Así que quedamos con eso, ¿vale? Yo voy ahora Para comisaría Y hablamos, ¿vale? De acuerdo La gente se va De la boca ¿Sabes? Eso simplemente lo de volar El dato Que es Botoncito Aquí va a pasar Nada Exacto Si ni los superiores Se enteran Ni nada Venga, pues perfecto Caballeros Espero que sea verdad, ¿vale? Venimos en cuanto sepamos Que se acepta el pago, ¿vale? ¿Cuánto habíamos quedado? 700.000, ¿no? 600.000 600.000 No, 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 no Es bueno, de hecho Con un 7 Exacto Sí, sus son largos, sí Bueno, vamos a hablar para allá En comisaría, ¿vale? Y muchas cosas Para la próxima vez Los quiero un poco más baratos, ¿vale? Venga, señores No se me ha iluminado el Eso, el juego Dime ¿Qué me ha dicho Paco? Cuidadme ¿Cuál es del Jimmy? Chopaco Eh No se me escucha dentro del juego No sé si es por qué Wando ha abierto esto ¿Se me escucha? Hola, hola ¿Hola? Jimmy Ahí está Paco ¿Qué? ¿Qué pasa? No te me vayas ¿A dónde? Dame 20 minutos y estoy Sí, yo creo que sí aguanto Hoy un poquillo más tarde Aguántame Vale Hoy estamos Fijo Hoy aguantamos Y entro a tope ahora Dale caño, Dino Venga, pues nos vemos ahora, chicos Ahora, Dino Venga, Dino Aprovecho No se me ha escuchado dentro del juego, ¿eh? A ver Eh... La cosa ¿Es demasiado pasta? 600.000 por la información Del traficante de armas ¿Sí o no? Yo le bajaría 500 del menos Sí Intentar bajarlo a 500 A ver si quieren A ver si lo pillamos yo creo que es un CK, ¿eh? Hombre, tiene que ser CK por cojones No me voy a gastar yo 600.000 dólares Para que no le hagan nada Pero se permite el CK Pena de muerte Al narco y al traficante de armas y al banquero debería de ser CK Para que no puedan rolear más de narcotraficante, básicamente Efectivamente Pero bueno Como tal no se le mata pero se... No, no Pero lo menos que pilla todo el dinero Que pilla todo el dinero Por lo menos Para que lo haga mejor para la persona Para que no se le pille tan fácil Unos golpes y fuera Pero que no, que no le... Bueno, es que es difícil yo, ¿sabes? Es complicado No se me ha escuchado dentro del juego Déjame, comisario, un momento, que reinicie, ande Vale, vale No sé por qué ahora se me ha jodido el micro Pues es que es mucha pasta A mí me jodido pagar mucha pasta, ¿eh? Yo creo que vamos La policía debería de poder desmantelar a banda Si se pillara al jefe Si se pillara quién es el jefe Pero claro, los jefes no deberían estar visibles nunca, también ¿Sabes lo que digo? O sea, es que... Si estuviera bien, bien, bien montado Un jefe de una banda no debería andar tirándose a tiros Ya sería mejor el brazo ejecutor para cuando a alguien no le funciona O a alguien que le tenga para matar Cosas de estas Pero nada más Eso sería lo ideal O sea, a la perfección del juego, ¿eh? Hostia, mira el queye Que está metido en las de Dios Y no hay manera Sí, pues Es que va a ser el De antiguo que nos van a decir que se Que lo han pillado Voy a cerrar 5M A ver si funciona ahora ¿Me quieres abrir el maletero? Bueno ¿Han quitado la empresa de trabajo del juego? Creo que no Creo que la del crafteo lo movieron Creo Pero no estoy seguro Ya me ponen duda Lube 31 de 32 Lo que yo decía Ahora se peta el servidor cosa mala Y entras un problema Por culpa de los 32 putos slots de mierda ¿Qué es la putada? De los slots ¿Qué es la putada? Para hacer que vamos a pagar Nos vamos a pagar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué un dinero? 600.000 dólares No me ha entrado Creo No me ha entrado Vale, ya estoy aquí Me cago en la puta Si te cruzan los nazis Rompeles la cara de mi parte Se me está haciendo la pizza Te lo han dicho, ¿no? Sí El lube Pues hay 32 personas Esto ya Se vienen los problemas ya Para entrar Se han caído las 3 personas Tú ya ves si Se ha caído uno Si das Despistado Con Ed No obstante Es en 15 metros Es el reinicio Ah, Dios O sea, tengo que decir que Mira, se te salió uno ahora Está entrando, ¿eh? A ver, cuando hay rodeos así A mí me encanta Y ahora esto rola así Prácticamente En la ciudad O sea, que dura así Tiene que ser así siempre Más luego la acción De tiros De secuestros Y bancos Y todo Sí Ahora sí Entra Ahora sí Antes no Entra despacho Está cargando Estoy en el hospital Vale, vale, vale Una bomba Vale A ver, os digo compañeros La anotación es que tenemos aquí De mi compañero Paco y yo Vale Buenas Muy buenas 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 Leru Dino ¿Cuánto has dicho? Que se me caen los huevos Pero a mí también se me caen los huevos Cuando me lo dijeron Yo creo que lo podemos dejar En 300.000 En un par de días Si les apretamos un poco Porque 600.000 Me parece un puitín abusivo 300.000 ¿Sí? ¿De qué estoy de confianza? Pero es mucho dinero Ya pueden tener información fiable Si no Veneno Eso es la otra Cuidado, eh Hay alguien en la puerta Vigilando Mirando Espera, ya me encargo yo Me encargo yo Pues... Buenas caballero ¿Puedo ayudarle en Argon? Hola, buenas Iba a denunciar Un robo Que me acaba de suceder ¿Denunciar un robo? Venga usted conmigo, por favor Póngase Póngase ahí Dejemos un momento Que coja el impreso Caballero, dígame su nombre Mi nombre es Benito Gómez Benito Camela ¡Ah! Ah, no, no Benito Gómez Dame un segundo Que busque un puto boli aquí Que yo no sé la gente Donde los deja Benito Lo estoy apuntando a ver Aquí es justo Ah, ahí, ahí Perfecto Vale, señor Gómez Cuénteme ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, mira Yo estaba en la biblioteca Estudiando un poco Y... Llevan dos negros Vestidos negros de rojo En una moto Y uno creo que ha sacado una pipa Y el otro Me ha amenazado con un bate Y me han dicho que le diese todo lo que tenía Y me han robado Creo que dos mil dólares que llevaba encima Me han robado también el móvil Veinte sopas que llevaba Y... Doce botellas de agua Y cinco tacos Doce botellas de agua Y diez tacos Más luego el arma que llevaba defensa Que era un cuchillo Vale, caballero Vale, caballero Uno de los... De las dos personas que me han comentado ¿Llevaba gorra roja? Una especie de... De pañuelo Mmm... Creo que sí Llevan vestidos enteros rojos Llevan un... 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 Un motocross Creo que era Amarilla Pues perfecto, caballero Le comento Estos hombres están en busca y captura Eh... Ya no solo por su denuncia Si no... Han intentado cometer un asesinato Ante al abogado de la ciudad En la biblioteca Lo hemos comprobado a través de las cámaras Y ordenaremos una orden de busca y captura Por estos individuos En el momento que los tengamos presos Nos contactaremos con usted Para solucionar el tema de... Del objeto robado Y de la posible indemnización Por daño psicológico ¿De acuerdo? Vale, vale Pues nada más, señor Gómez Esté atento al móvil Y en el momento que los tengamos Se le llamará para que se presente a comisaría Y lo identifique ¿De acuerdo? Sí Iré a comprarme un móvil Porque me lo han robado Así que iré a comprarme un móvil ahora Pondríamos un anuncio en el periódico De todos modos Por si vemos que no podemos contarse con usted Deme si no le importa Su número de teléfono personal Va, espera un momento No, no Yo fumo tabaco Culito Lo del opio este se lo he inventado 049 Guión 8 111 Se lo repito 049 8111 Guión 3-1 Sí, al final Ya está 3-1, ¿no? Perfecto, entonces Pues nada, señor Gómez En cuanto tengamos a este hombre aquí En las dependencias policiales Le llamaremos para que lo identifique Y lo de eso Lo de Su objeto robado Vale, vale Que pase buen día, gente Igualmente, señor Gómez Venga Bueno, pues ya te comentaremos ahora Que ha dicho aquí el Jimmy Unas cositas Que vamos A ver, a su nombre Date cuenta que también va a venir Supongo que más agentes De servicio Y luego Logramos entre todos Y a ver si bajamos A 300.000 a cambio A mí me parece una barbaridad Que haya dinero Tampoco podemos dejar Tanto dinero El que, recuérdamelo Artero Yo creo que Cada vez me dan más Que sospechar Que se dedican también A algo ilegales Esa gente Yo Jimmy te voy a decir una cosa Yo le saqué la información A un tipo que andaba viendo Un poquito de trujilla Allí en el Lo que viene siendo el muelle No es por nada, eh Lo tenía yo de servicio No penséis mal Ya, ya os conozco Simplemente que el hombre Me habló de un tal Hulk Jefe de basura Eh, se ha besado Jimmy Digo que el Hulk De... Que decían que Estaban en el taller Me encargo Me encargo Me encargo, creo Sí Es que decían que era El jefe de los basureros A lo mejor es una tapadera ¿Me entendéis? Ah, la foto tengo que subirla Al foro, es verdad Se me ha olvidado Tengo que subirla Tengo que subirla Claro, no sé No sé Te lo he apuntado, eh Chavales, de verdad Lo he apuntado Es que la policía Se toma las cosas Muy en serio Esto está muy callado Soy yo No, no se veía nada No se veía nada Eso Igual el Hulk este Yo lo he visto En el taller de mecánicos Y es una persona De color Muy mazada Muy fuerte ¿Vale? Se llama Hulk O sea, ese de las personas ¿No? ¿Teniente? ¿El capitán? Hombre Viene alguien A ver, realmente Os informe Vale, el hombre sí Está muy cachitas Muy cachitas Pero me paso ya los cachitas Por donde se ven ustedes Bueno, es que me enveneno Es que me enveneno Si se saca esa información por 300.000 y nos dice dónde está en el momento de una transacción ¿Dónde es, ah? Se han llamado servicio de MS Si alguien le puede contestar A... A... A Artero, me parece que es El caso es que se va a ir el mundo en... Dez minutos Dez minutos De lo mucho Bueno, chicos Lo primordial ahora Es la operación del señor Jimmy Al Hulk ya lo pillaremos Que ya lo cogeremos por los huevos Bueno, es importante Yo os digo A mí es que 600.000 Yo sé que no... A mí me jode pagar 600.000 O sea, ya os digo Me parece una barbaridad Una burrada También ten en cuenta que... 600.000 Información 100% verificada De que nos van a dar el nombre Y apellidos De... De la ficante de armas Pero por mucho que nos den los nombres Y tal Tenemos que pillarlo en el acto ¿Sabes? Me parece una barbaridad Yo... Les bajamos a 300.000 Como mucho, yo creo Bueno, la cuestión es, Jimmy Yo aquí que tengo más o menos Lo que hay que hacer Es intentar Buscar una forma De pillarle lo suficiente Las suficientes pruebas ¿Me entendéis? Pruebas físicas De que el hombre Tenga posición de algo Saber dónde Si pagamos 200.000 O... O... Una cantidad menor Saber quién es Y intentar atenderle una trampa Yo te lo he pensado ¿Vale? También, sí En algún movimiento De armas o cargamento ¿Por qué? Porque cuando el domingo Salga la nueva ley De que no hay armas Disponibles en la ciudad Él va a tener que tener Más trabajo De lo normal El domingo ya La arma se quita De la monatio Que otro chivato Por la ciudad No sé si ¿Y eso? Sí Pero, de todos modos Una última cosa Y si cogemos No tenías tú El suero ese Que habías conseguido Ahí unos chinitos Yo lo he pensado A ver Meterle ahí a... Pues mira Lo que veo Lo óptimo es Cogerlo A pillar un chino Le tapamos ahí la cabeza Le metemos el suero ¿Me entendéis? Y le decimos Mira ¿Dónde coño guardas las armas? Pero igualmente Entonces tendremos que pagar La información Para saber quién es el tío Claro, sí Pero pagar menos cantidad Solamente por saber quién es ¿Me entiendes? Decir Mira, dime el nombre Dime dónde vive Dónde está Lo vamos Por él Le metemos el suero Le decimos Tío, ¿Dónde guardas las armas? Y pa'lante Como es de Alicante También te digo una cosa A ver, a ver, a ver Escuchadme, escuchadme Podemos hacer dos opciones Una Intentar regatear más El precio ese Que nos piden O O Eso es Tenemos varios de esos Pinchacitos, ¿no? Podemos pillar A uno de ellos Que nos vende la información Y placa, placa Siempre podemos pillar A un chino Pinchacito Dame la información Hombre, yo la cosa es Como tengo entendido El agente Jimmy Tiene trato ya con ellos Entonces Creo que se ha ganado Su confianza, ¿me entiendes? Entonces yo me fiaré un poco No voy a decir que No sé qué clase de trato es Eso Creo que está infiltrado, ¿no? Más o menos No, infiltrado no A ver, yo consigo favores Dándoles, pues Información, pues De Yo cogí a un chino Vente para acá Crack Pinchacito Dame la información Te la da Coge al chino Lo mata Te lo lleva ahí a un descampado Le pegas cuatro tiros Oye, es por donde se empuellen Por donde nos pillamos De estas, pero Acaban de robar otra vez Al pobre hombre Sí Sí Vale, mirad Lo que sí que tenemos que hacer es Antes de actuar Que es donde nos puede joder el abogado Si los tendrá que defender Hay que preparar bien Para que él La defensa no le funcione Entonces Preparar un orden judicial Eso es primordial No me lo esperaba No podemos ya violar El derecho de la privada ¿Me entendéis? Donde podemos retirarle todo Para poder ir a su casa Y todo, ¿no? Eso es Hacemos una Llamamos al fiscal Que nos haga una orden Y ya Se acabó el abogado Y se acaban las historias Con que no vulneramos Sus derechos de comida Y de bebida ¿Me entendéis? Vale, vale, vale Perfecto Yo para mí Lo ideal es Piarle con un cargamento Y a partir del domingo Yo creo que va a tener Mucho trabajo Si sabemos quién es Sí Pero también ya te digo Soy partidario De que nos bajen en dinero 600.000 es una borrada Pues es lo que lo sé Es lo que no sé Es lo que hay que mirar Están susurrados Es normal Capaz de que toda la comisaría Se esté enterando ahora de esto Sí, Miller Pero te voy a decir una cosa No lo escucho Te voy a decir una cosa El anterior traficante Que al parecer se fue de la ciudad No lo dimos No dimos pillado ninguna pista Y aquí fíjate que ya nos han dicho Que saben quién es Entonces al menos lo montamos ¿Me entiendes? A lo mejor me dimos un gol Ya te digo Al quien me lo estaba diciendo Tiene un arma larga en la espalda De la policía Es como si hubiera comprado la La R Se acaba el mundo Bueno pues No sé Lo que dice Lo que dice el teniente Cierto Necesitamos una orden judicial Para entrar en sus Claro, sí, sí En cuanto volvamos La firmamos ahí Llamamos al fiscal Reinicio de mente Una bomba Si no se paga por esa información Va a ser muy difícil Pillar al este Al Al traficante de arma En este caso Pues ya creo que vamos a parar Y Si luego me veo con fuerza Haremos otro directillo ¿Qué os parece chavales? Porque ahora viene el reinicio Y Pues Me ducharé Cenaré Me pondré cómodo Y si me veo con fuerza Pues Volvemos al lío Si no hago directo Lo grabaré igualmente Para que lo tengamos en Youtube Siempre De todo modo este Si os habéis perdido algo Lo subiremos a Youtube Para que lo veáis Dep Descanse en paz Pues nada más chavales Muchas gracias a los nuevos followers A la donación de Dishy Por la bamba Y nada más Me imagino que sí Que ahora Si me veo con fuerza Volveremos al lío a pegar A ver Yo creo que Esta noche si que va a haber liada de tiro Seguro Nada más gente Muchas gracias por todo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!